Hola que tal amigos del cuarto gamer bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión toca la oportunidad de mostrar a la princesa Leia interpretada por Carrie Fisher y en su versión de Bespin es del imperio contraataca ya la habíamos mostrado nada más así por encimita en el vídeo de Luke Bespin porque pues pertenecen digamos que al mismo momento la caja pueden ver está un poco maltratada no mucho pero bueno esta versión de Leia está me gusta mucho el vestido que trae y todo pero no trae pues ahora sí que casi nada voy a enseñarles no traen accesorios creo que sólo trae un cambio de manos un par de cambios y una base como tipo diorama muy sencillo también pero bueno pueden ver aquí está muy bonita está como fotografía para ponerlo con Han Solo nos hace falta ese Han Solo de Harrison Ford y ok aquí tenemos a la princesa Leia en Bespin pueden ver que solamente trae el par de cambios su repuesto base y atrás trae algo es todo lo que incluye esta versión sin embargo vamos a mostrar su ropa está bonita la versión el esculpido de rostro me parece bueno pero bueno voy a sacarla y les voy a dejar mientras una breve descripción de Leia adelante Leia Organa es la princesa de Alderaan nacida como Leia Skywalker es un personaje de ficción de la saga de Star Wars es hija de la senadora Padme Amidala y del caballero Jedi Anakin Skywalker hermana melliza de Luke Skywalker y esposa de Han Solo adoptada por el senador Bail Organa y su esposa Brea después del fallecimiento de su madre en el parto y la transformación de su padre en Darth Vader con el objetivo de ocultarlos del emperador y su esposa de Han Solo los hijos de Anakin Skywalker fueron separados y escondidos al crecer se volvió la líder de la alianza rebelde es interpretada por Carrie Fisher siempre fue una mujer muy valiente quien encaró al mismísimo Darth Vader y aunque al principio parecía que le desagradaba Han Solo terminó enamorándose del mismo descubrió que Luke era su hermano y por medio de la fuerza en alguna ocasión salvó también a Luke ahora les vamos a mostrar la versión Bespin de Leia Organa disfrútenla perfecto amigos ya aquí tenemos a Leia está todo desordenado pero bueno voy a mostrar su increíble manual solo incluye esto los movimientos de cabeza y listo sale vamos aquí con lo que es su base trae esto que es como de estampita se le puede quitar yo creo y pegar así y ok aquí también trae su plaquita trae su nombre princesa Leia Star Wars me gusta mucho este formato que hicieron se me hace padre y ok lo malo es que se zafa constantemente ponemos también su base aquí ok aquí fija esto y aquí tenemos la figura de accesorios pues creo que en automático esta figura le pondríamos un 5 o un 0 porque no incluye prácticamente nada esto de cambio de manos ni siquiera yo lo considero accesorio en realidad si no algo totalmente básico que hasta otras figuras mucho más económicas incluyen y más cambios sus repuestos de pegs nada espectaculares y ok lo bonito y que me agrada es esto que se pone acá atrás y ojo tiene sistema de imán vale es muy fácil y aquí miren si se dan cuenta lo retiro y fácilmente se pone y ahí se queda vale eso creo que es muy bueno muy padre y pues ya puedes poner así a Leia pero bueno ya vamos a ver la figura como tal a revisarla y su tela esculpido el esculpido se me hace excelente pueden verlo ahí muy bien la mirada el tono de piel creo que le atinaron el peinado todo esto se me hace increíble muy bien de hecho se me hace como tal así bonita la Leia más bonita incluso más que la de episodio 4 que esa es la más cara ok está bonita la tela su vestido o traje de gala no sé cómo decirlo se me hace muy padre me agrada trae pinzas pueden ver sus dobleces a la perfección muy muy padre y el color me agrada aunque me da la impresión un poquito como de polvo el cuerpo aquí trae como rellenito en este cinturón pero está bien te da buen aspecto la verdad no le quita mérito a la figura y esto pues sí muy muy padre como que la Leia bonita yo le diría y de movilidad pues mueve bien rostro la cabeza pues tiene muy buena movilidad lo que es hombros tremenda tremenda su movilidad igual el codo la muñeca era totalmente de esperarse una buena movilidad por el tipo de tela que incluye o sea muy flojita y pues sí la movilidad está excelente de las mejores y sin miedo a que esté pellizcando la ropa solo con su debido cuidado no el tobillo la misma historia pero bueno voy a dejar ahorita que ustedes la admiren a detalle y me dejan sus comentarios por favor adelante me dejan sus comentarios y me dejan sus comentarios perfecto amigos pues ya llegando aspectos generales creo que por el precio la figura no suele estar tan cara y está bonita sin embargo yo la recomendaría más que nada para completistas o sea gente que ya tiene varias piezas porque no es tan relevante me gustaría a mí más por ejemplo la Leia Hot se ve muy padre para mí y Leia Endor porque la otra Leia también está muy cara sería lo mismo a menos que ya tengas varias piezas la recomendaría o que la vieras a muy buen precio pero bueno esa es mi recomendación ustedes tienen la mejor opinión no olviden suscribirse y muchas gracias por vernos hasta la próxima amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!